Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero dar la bienvenida a este espacio que es tan importante para nosotros de divulgación científica. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta las principales causas de mortalidad en nuestro país. Sabemos que la hemorragia sigue siendo una causa muy importante, siempre como en esa pelea con los trastornos hipertensivos, por cuál es la peor causa de mortalidad materna en nuestro territorio. Y en el día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Olaya. La doctora Sandra es ginecóloga y obstetra de la Universidad Surcolombiana, es especialista en cuidados intensivos de la FUCS, es doctora en ciencias de la educación de Rude, Colombia, con la Universidad del Tolima, es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Ginecostétricos del Hospital San Jorge, coordinadora de teleasistencia de la Ucestétrica del Federico Lleras, profesor universitario de la Universidad de Manizales, de la Universidad Visión de las Américas y de la Universidad Simón Bolívar. Y una de las personas que me inspiró para empezar este camino de la obstetricia crítica, siendo yo muy chiquito, siendo muy residente, me metí en esta locura de cuidados intensivos por personas como ella. Entonces, para mí es un placer darle la bienvenida, Sandra, el público estudio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Camilo, buenas noches para todos. De verdad, qué palabras tan lindas y me parece muy especial eso que manifiestas porque definitivamente este camino no es fácil y necesitamos muchas más personas que se animen a trabajar con las pacientes obstétricas. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo ya me presentó. Vamos a hablar ahora de este webinar. Vamos a hablar sobre hemorragia postparto y cómo podemos aplicar la estrategia PBM en obstetricia. Entonces, me presento. Yo soy ginecóloga, ya Camilo nos había contado. Dentro de los conflictos de interés, entonces tengo apoyo económico de Biospipa, no para esta charla, pero sí lo he recibido. Bueno, entramos entonces a hablar sobre la importancia del manejo de hemorragia y de aplicar ese tipo de estrategias para tratar de impactar y disminuir el sangrado y la muerte por sangrado. Vemos el mapa de mortalidad materna en Colombia por hemorragia y vemos que hay unas áreas que son absolutamente sensibles, que son las áreas que tienen un rojo un poco más encendido. Si nos vamos a cómo está actualmente este panorama, esta es el perfil epidemiológico de mortalidad materna a la semana 28, que es esta semana, la semana anterior, y vemos un fenómeno bien interesante que no veíamos hace algún tiempo. Como decía Camilo, la hemorragia y el trastorno hipertensivo siempre han estado ahí como muy, muy, muy juntos, pero vemos que para esta semana la hemorragia obstétrica tiene un porcentaje de mortalidad de 21.6% frente a los trastornos hipertensivos. O sea, vemos que hemos impactado muchísimo en el manejo y la mortalidad en trastornos hipertensivos, pero todavía ensangrado tenemos una gran oportunidad y tenemos un gran punto para trabajar. Cuando hablamos de PBM siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿eso qué es? La Organización Mundial de la Salud define PBM como la transfusión de productos sanguíneos seguros para tratar una afección que conduce a morbilidad o mortalidad significativa que no puede, que no puede, que no se puede prevenir o controlar de manera efectiva por otros medios. Esta definición de PBM se realizó en el 2001, ya hace muchísimos años, pero es a partir del 2010 que empieza a generarse realmente un movimiento a nivel mundial sobre esta estrategia. La definición global que se tiene de PBM es ese enfoque centrado en el paciente sistemático basado en la evidencia que nos ayuda a obtener unos mejores resultados y algo bien importante, tenemos un tiempo para poder promover la seguridad y el empoderamiento del paciente. como les decía que a pesar de que este sistema o de que este concepto lo aprobó la OMS en el 2001, hasta principios del 2010 realmente los hospitales se motivaron y se incentivaron para poner en práctica todos estos planteamientos que a nivel mundial. Vemos entonces como el 2010 a nuestro tiempo, PBM ha ganado terreno porque definitivamente se ha mostrado que es una gran solución para riesgos potenciales, sobre todo con los riesgos transfusionales y el almacenamiento insuficiente de sangre. Ya lo vimos en la pandemia y lo estamos viendo actualmente, cada vez tenemos una menor capacidad y una menor respuesta en los bancos de sangre porque ya hay un menor número de personas que tienen o que se acercan a donar. Cuando enfocamos a PBM en obstetricia, hay uno de los puntos bien interesantes que debemos tener claro y es cómo se define la hemorragia posparto, cómo podemos empezar a trabajar sobre eso con esta definición. La definición clásica de hemorragia posparto es esa pérdida de más de mil acompañada, más de mil de sangre, acompañada de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento, independientemente del modo de nacimiento. Vemos cómo dentro de las recomendaciones que nosotros podemos utilizar en PBM en el manejo de la paciente obstétrica es que si nosotros empezamos a utilizar estrategias orientadas al PBM, vamos a reducir la tasa de transfusión, vamos a disminuir el sangrado intraoperatorio, vamos a disminuir los costos, que eso es algo muy importante y de ahí literatura científica muy clara y muy certera, que nos dicen que los costos sí tienen un impacto importante y pues tenemos la recomendación de la OMS. Miren que a pesar de que todavía seguimos trabajando en diferentes áreas, vemos que las transfusiones transfusiones tienen unos riesgos que son bien importantes y aquí se enfoca uno de los pilares más importantes del PBM que es evitar transfusiones innecesarias. Vemos cómo este es un artículo muy interesante en donde toman un hospital y evalúan cómo es su sistema de gestión de sangre en hemorragia obstétrica en posparto antes de empezar a aplicar o de ser un hospital PBM antes y después y vemos cómo hay un impacto grandísimo en esa transfusión inadecuada. Cada vez más cuando se se aplican este tipo de estrategias se disminuyen estas transfusiones innecesarias en los servicios de obstetricia. Se considera que los servicios de obstetricia son los servicios en donde en donde se tiene un mayor número de transfusiones, incluyendo también o sumándose con los servicios de trauma y cirugía cardiovascular. Pero en algunos hospitales los servicios de obstetricia podrían ser uno de los mayores áreas de transfusión sanguínea. Vemos entonces cómo desde el punto de vista del PBM tenemos acciones que podemos realizar en tres puntos importantes, tres pilares importantes, tres puntos importantes en obstetricia. En el área preparto o en el tiempo preparto, en el área intraparto o en el espacio intraparto y en el postparto. Con unas técnicas quirúrgicas muy interesantes para tratar de evitar esa pérdida sanguínea. Volvamos nuevamente a revisar, entonces tenemos estrategias anteparto, periparto y postparto. Acá se va a unir los tres grandes pilares de PBM, que es prevenir la anemia, disminuir el sangrado y manejar el sangrado posoperatorio o el sangrado posterior al episodio que me haya generado este sangrado. Vamos a empezar entonces a hablar de todas estas medidas anteparto. Dentro de obstetricia vemos que estas medidas anteparto van enfocadas a la disminución de la anemia en la paciente gestante. Entonces, si nosotros identificamos la anemia, identificamos la causa, tratamos la anemia y generamos o brindamos un tratamiento precoz de esa deficiencia de hierro, vamos a poder mejorar los resultados. Dentro de todos los escenarios de control prenatal es muy importante poder hacer un seguimiento muy estricto de los niveles de hemoglobina, porque al tener este control de niveles de hemoglobina, podemos también identificar y tratar de una manera temprana estas pacientes que presentan anemia, hacer una adecuada gestión del parto. Y cuando nosotros identificamos a alguna paciente que pueda tener un factor de riesgo grande para presentar sangrado, esta paciente debe ser remitida a un centro de atención tercial. Dentro de las principales recomendaciones, ¿cuáles están? Primero, la determinación de la hemoglobina al inicio del trabajo de par. Corrija la anemia. Y cuando hablamos, bueno, ¿y cuál es el nivel de anemia en el embarazo? Entonces, dentro del primer pilar de PBM en obstetricia, es la detección y corrección de esta anemia. La OMS define que la anemia en la mujer embarazada se define como un nivel inferior a 11 gramos por decilitro. Entonces, dentro de estas recomendaciones que nos dan las guías, sobre todo la guía NICE, esa detección de anemia en todas las pacientes gestantes definitivamente nos genera un impacto importante. Y la guía NICE suma, aparte de la valoración de los niveles de hemoglobina, la valoración de los niveles de hierro y la valoración también de los niveles de ferritina. Que esas son prácticas que no se tienen tan, o que no se han implementado de una manera tan clara dentro de los programas de control prenatal en el área de obstetricia. Es un reto poder hacerlo. ¿Qué tanto o cómo hacemos ese manejo de esa anemia y ese suplemento que debemos dar de hierro? Entonces, acá vienen las guías del Reino Unido y esta las guías nos recomiendan hacer una suplementación con 40 o 80 miligramos de hierro para todas las pacientes que están diagnosticadas con anemia. Y la valoración de los niveles de hemoglobina cada dos o cada tres semanas. Vemos que cuando las pacientes ya están diagnosticadas con anemia, se plantea que se tome un suplemento de hierro entre 60 y 120 miligramos al día. Y también se plantea que cuando la ferritina acérica es menor de 30, también estas pacientes, así no tengan anemia, deben tener un suplemento de hierro o de aporte de hierro. También hay que tener en cuenta que en situaciones inflamatorias se pueden presentar altos niveles de ferritina. Y uno de los puntos importantes o de los conceptos importantes y por qué es tan valioso poder aportarle hierro a estas pacientes que tienen anemia es que en varios estudios han encontrado que las diopsias de médula ósea que se hacen en estas pacientes a las cuales no se les proporciona hierro, el 80% de estas mujeres habían agotado su reserva de hierro en el momento del paro. Entonces, no van a tener esa reserva para poder responder frente a un evento agudo o frente a un evento desangrado importante. No van a tener cómo responder y vamos a tener grandes complicaciones en estas pacientes. Uno de los puntos que creo que vale la pena tener en cuenta es que alrededor del 40% de los casos de hemorragia postparto ocurren en mujeres sin ningún factor de riesgo. Esto es algo que hace que se haga una vigilancia sistemática a todas las mujeres que van a llevar o que van a ser llevadas a parte. Vean ustedes cómo la predicción de la hemorragia obstétrica es realmente difícil y uno de los factores de riesgo que siempre debemos estar muy atentos son aquellas pacientes con acretismo placentario, compás, porque estas pacientes sí tienen un riesgo pues muy alto de presentar sangrado. Hay otros puntos que también nos hacen pensar que la paciente nos puede llevar a presentar una hemorragia postparto, como cuáles serían esos. Los antecedentes de una hemorragia postparto anterior tiene un OR de 3.3, los pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, pacientes que también cursan con coriamionitis, pacientes que son llevadas a episiotomía, pacientes que tienen una cesárea antes del parto o una cesárea durante el parto, fetos muy grandes o aquellos partos vaginales instrumentados. Cuando comienza PM en la atención obstétrica, comienza durante la atención prenatal o incluso que es a donde quisiéramos llegar antes de la concepción, que estas pacientes que están pensando en quedar embarazadas pudieran tener una consulta preconcepcional y dentro de esta consulta preconcepcional poder chequear, poder evaluar esos niveles de hemoglobina para poder ayudar a estas pacientes a sostener sus niveles de reserva de hierro. Vean ustedes cómo en el embarazo se generan unos cambios muy importantes que nos van a llevar a un impacto en el momento que la paciente presente una hemorragia postparto. El aumento del gasto cardíaco, la disminución de la presión coloidosmótica, la disminución de la resistencia vascular sistémica y ese aumento del volumen plasmático y entendiendo también que a pesar de que hay un aumento en la masa de glóbulos rojos, se genera un fenómeno de una anemia dilucional y esto me va a generar una alteración en el transporte de oxígeno, en esa capacidad de transporte de oxígeno que tienen las pacientes gestantes. Entonces vemos cómo a medida que se presenta la paciente gestante y va avanzando el embarazo, se van aumentando los requerimientos y la necesidad de tener estas reservas de hierro. Entonces las necesidades de hierro durante el embarazo se estiman casi en un gramo de hierro adicional por trimestre. Y definitivamente la principal razón de anemia durante el embarazo es la deficiencia de hierro, o sea que si nosotros podemos identificar esa paciente que está anémica y hacemos un adecuado tratamiento con hierro, esta paciente va a poder tener las reservas en el momento del parto y no se va a descompensar tanto como si se puede descompensar una paciente que llegue con una anemia importante. Y otra de las cosas que a mí me parece tan interesante y es que la anemia grave durante el embarazo se ha relacionado con una baja oxigenación fetal y esta baja oxigenación fetal va a provocar morbilidad y mortalidad fetal. También se han descrito casos de pacientes con anemia severa, un impacto hemodinámico fetal muy grande con una respuesta como una disminución del volumen del líquido aminólico. O sea que vamos a traducir casi que en una insuficiencia placentaria y en una alteración de la hemodinamia fetal. ¿Cómo podemos entonces hacer este suplemento? Los productos recomendados, lo que se recomienda son carboximaltosa férrica, sacarrosa de hierro, gluconato de hierro y los productos que nosotros podamos tener a disposición para poder hacer este soporte y para poder hacer este aporte y este manejo de la anemia en la paciente gestante. Si tenemos una paciente que nos llega con una hemoglobina menor de 7 y no hay sangrado activo, pero definitivamente pensamos que esta paciente se beneficiaría de una terapia transfusional dentro de las recomendaciones están coloque solamente una unidad, coloque lo mínimo de sangre que usted realmente o que la paciente realmente necesite y después de la evaluación clínica y de laboratorio se debe evaluar la posibilidad de administrar hierro parenteral, dependiendo de las características de la paciente y de la patología que yo esté manejando en ese momento. Pero si es posible hacer este tipo de suplemento con terapia parenteral de hierro, es una de las mejores opciones. Si nosotros tenemos en una paciente unos niveles de hemoglobina entre 9, 5 y 12, lo ideal es ferroterapia oral, pero si esta paciente no tolera el hierro oral, está indicado hacer tratamiento con hierro intravenoso. Y todas las pacientes con niveles de hemoglobina menor a 9.5, definitivamente como primera línea se debe manejar con carboximaltosa férrica, que sería la primera elección en este grupo poblacional. Bueno, ya vimos entonces el primer pilar del PBM, que es todo el manejo anteparto. Ahora vamos a ver sobre cuáles son esas medidas que se deben tener durante el parto. Entonces, dentro de una manera muy resumida, podemos ver estos son los primeros puntos. Utilice una adecuada administración de heterotónicos, minimice la pérdida de sangre. Creo que cada vez debemos hacer más énfasis en eso, tratar de perder la menor cantidad de sangre que podamos. Y utilice diferentes estrategias, ya las vamos a ver más adelante, para tratar de disminuir esa pérdida sanguínea. Vemos las diferentes definiciones, ya hemos hablado sobre lo que es el sangrado, que es una hemorragia obstétrica mayor. Vemos que hay diferentes concepciones o diferentes definiciones de lo que es la hemorragia obstétrica mayor. Pero hay una definición que me llamó mucho la atención y es esta. En la guía de práctica clínica japonesa del 2022, vemos que no solamente definen una hemorragia obstétrica mayor, como una pérdida mayor a 2.500 mililitros, sino que también nos hablan de una puntuación del score de coagulopatía intravascular diseminada y lo plantean también con niveles de fibrinógeno menor a 150. A mí me llamó mucho la atención este concepto porque vemos como dentro de las definiciones no nos estamos quedando solamente con la cantidad de sangre que se está perdiendo, sino que también se objetiviza teniendo en cuenta los niveles de fibrinógeno. Que esto es algo muy interesante. Bueno, cuando nos preguntamos, y bueno, ¿y por qué tenemos que generar todas estas estrategias? Porque esto hay que hacerlo tan rápido. Esta es una idea de lo que es la circulación fetal, la circulación placentaria. Vemos cómo la placenta es un órgano en donde hay una gran cantidad de vascularización y la pérdida sanguínea que podemos tener por minuto es aproximadamente de 1.000 cc. Entonces, si no realizamos medidas y estrategias que impacten y disminuyan esta cantidad de sangrado, definitivamente la paciente va a fallecer muy rápido. Y eso es lo que ocurre en muchas áreas y en muchos escenarios, que no se manejan rápidamente y la paciente, cuando usted menos se da cuenta, está entrando en paro cardiorespiral. Veamos entonces que dentro de los fenómenos de contracción interina, cada vez que se genera esta contracción, vamos a ver de qué por minuto, como les decía, entre 1.800 cc se pueden perder. Después de que hay esa salida del bebé, esa contracción es lo que va a permitir que se disminuya el sangrado. Tenemos dos mecanismos de hemostasia, una, la contracción uterina, y dos, el sistema de coagulación. Si tenemos un sistema de coagulación defectuoso, pero tenemos una buena contractilidad uterina, el riesgo de sangrado definitivamente va a ser menor. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un sangrado tan abundante? Pues que con esa pérdida sanguínea tan grande, vamos a tener posteriormente, por esa pérdida de factores que se realiza de manera, con un sangrado mayor a 2.500, se va a presentar una coagulopatía. Entonces, se va a presentar esta coagulopatía por esa pérdida de factores y se va a perpetuar el ciclo de hemorragia masiva, pérdida de factores, más sangrado. Coagulopatía intravascular diseminada y vamos a terminar en muerto. Entonces, si yo les quisiera dejar a ustedes un mensaje de esta charla, es el tiempo. Hay que hacerlo todo rápido, hay que estar sistemáticamente engranado con todo el equipo que me está ayudando para poder generar de una manera muy rápida todas las acciones que se deben derivar en una paciente que tiene hemorragia postparta. Y uno de los puntos que creo que vale la pena tener en cuenta es que siempre que hablamos de hemorragia estamos hablando de esa paciente que ya está sangrando. Pero hay un grupo de pacientes y si nosotros podemos anticiparnos a que un paciente o que una paciente con hemorragia obstétrica sangre, ese es el mejor esencial y hacia allá tenemos que movernos. Eso es algo que vale la pena tener en cuenta porque hay muchos especialistas que no tienen esa familiaridad con las pacientes obstétricas. Casi no ven pacientes obstétricas, no es como su área y no se dan cuenta que hay unos cambios importantes que hay. Vale la pena revisar. ¿Cuáles son esos cambios o cuáles son esas cosas que me pueden decir que mi paciente va a terminar con un sangrado mayor? Uno, la taquicardia. La taquicardia en ausencia de dolor. Una taquicardia mayor de 100 me está avisando, me está informando que esa paciente va a tener una alteración importante y esto mezclándolo con el índice de choque pues definitivamente lo que me va a dar la pauta para yo poder empezar a hacer todas estas acciones de una manera temprana. La disminución de 2 gramos de hemoglobina antes de la administración de cristaloides. Una paciente que tenga hipotensión o un 20% de disminución de la línea de base. Y aquí se hace un punto o se hace un énfasis en las pacientes que tienen preeclampsia severa porque cuando tú veas una paciente con preeclampsia severa en choque es una paciente que ya que puede tener cifras tensionales normales. Yo puedo tener una paciente con 120 y 80 preeclántica en choque con un sangrado masivo y no me he dado cuenta. Otro punto importante son los valores de la base de exceso en los gases menor una base de exceso menor a menos 4 un pH menor a 7.2 en un posparto siempre piense en sangrado. Hay algunos sangrados ocultos que no los podemos ver tan claramente a nivel vaginal pero que vale la pena buscar. Un índice de choque mayor a 0.9 siempre te está alertando que esa paciente va a terminar en sangrado. Un lactato mayor de 4 o la presencia de oliguria o un excesivo requerimiento de volumen. No es normal que esas pacientes requieran bolos y bolos y bolos para poder sacarlas adelante. Generalmente en el posparto es como si usted tuviera una inyección de más o menos unos mil o dos mil de volumen entonces no es tan normal que estas pacientes empiecen a requerir niveles de lactato o de rínger o de líquidos muy altos o la presencia de coagulopatía. Entonces hay varias guías que nos hablan de la importancia de esto y de cómo debemos enfocarlo y la guía nata que nos ayuda también como establece las prioridades. ¿Qué nos dice la guía nata? La comparación del medicamento uterotónico en hemorragia postparto cuando se comparan las diferentes guías hay algunas diferencias pero nosotros en Colombia tenemos nuestra guía para poder enfocarnos en eso. Siempre que tenemos un sangrado evaluar las cuatro causas ya lo sabemos 70% casos de atonia uterina 25% retención de restos placentarios luego trauma obstétrico y trastornos de coagulación pero hay que tener mucho cuidado porque la atonia uterina el sangrado permanente o la hemorragia obstétrica mayor inmediatamente me va a generar trastornos en la coagulación. Desde los uterotónicos ¿cómo empezamos? oxitocina metergil misoprostol y ácido tranexam ¿cuánto de oxitocina? nos dice la guía colombiana de plan padrino 40 unidades en 500 cc de solución salina a 60 cc por bomba de infusión metergil 0.2 cada 20 minutos las dos primeras dosis y luego cada cuatro horas misoprostol que puede ser sublingual o intrarrectal 800 microgramos cuatro tabletas y ácido tranexam un gramo intravenoso en infusión rara dentro de las medidas mecánicas esta es una de las más efectivas que es la compresión uterina o el masaje uterino bimanual en donde yo voy a comprimir las dos paredes del útero para evitar este sangrado esto es como se debe hacer siempre se debe tomar el abdomen y lo que hacemos es tomar el útero y comprimir es algo más o menos como lo que estamos haciendo en esta en esta imagen segundo punto importante entonces primero masaje uterino bimanual segundo coloque traje antichoque que ya tenemos en diferentes áreas donde atendemos partos tercer punto coloque balón hidrostático intrauterino o balón de bacri anotes y tenga siempre presente cuando lo coloca con cuanto lo llena y otra de las estrategias que hacemos es la compresión de la orca que es una estrategia que se realiza y que se puede hacer de una manera muy rápida y que nos va a ayudar a disminuir esa pérdida sanguina y si todas estas cosas no funcionan nos vamos a hacer una cirugía hemostática o una cirugía de Belinch podemos hacer también otras suturas como la sutura de Jaima la sutura de Pereira o la sutura de Juchú acá vemos como dentro de un escenario de hemorragia posparto hacemos una sutura de Belinch en donde el objetivo que tiene esta sutura es comprimir el útero o tratar de adosar las paredes para que haya una disminución en el sangrado vean ustedes como este útero está atónico tan fácil que uno lo puede llegar a moldear generalmente un útero tónico siempre está un poco mucho más duro pero vemos acá cómo se puede moldear y estas suturas disminuyen el riesgo de sangrado o que persista el sangrado hasta el 90% de los casos si vemos que a pesar de realizar este tipo de procedimiento la paciente persiste sangrando acá ya estaría indicado llevar la paciente a histerectónico y los medicamentos que debemos tener en cuenta para poder avanzar en el manejo esto es la parte de lo que nos dice la guía colombiana o la guía de plan padrino que es lo que estamos implementando a nivel nacional dentro de la estrategia Isabel en donde nos dice muy claramente solicite 3 unidades de glóbulos rojos 2 unidades de plasma y 8 de crioprecipitados si el fibrinógeno está menor de 200 debemos iniciar una reposición con 8 unidades de crioprecipitado o podemos iniciar la reposición con 3 gramos de complejo de fibrinógeno y si el sangrado es activo y las plaquetas están menores de 50.000 también coloque una féresis de plaquetas ¿cómo hacemos ese monitoreo de la coagulación o monitoreo hemostático? 1 pues la respuesta a infusiones empíricas de hemoderivados 2 con pruebas convencionales solicitamos fibrinógeno plaquetas y tiempos de coagulación para tratar de evaluar cómo está ese nivel o esa mostacia y cómo podemos empezar a apoyar y a vigilar este fenómeno dinámico que es la coagulación o el tercer ítem que es realizar pruebas viscoelásticas que bien puede ser la tromboelastografía o la tromboelastometría independientemente de la prueba que usted tenga ¿cuál es esa utilidad de estas pruebas viscoelásticas dentro de esta estrategia de PBM? entonces primero toma menos de 5 minutos para ya empezar a tener resultados y poder impactar en la hemostasia del paciente segundo permite la evaluación dinámica y la corrección del trastorno de coagulación específico estas pacientes que hacen hemorragia postparto hacen un fenómeno de hiperfibrinolisis muy grande y podemos identificarlo de manera temprana y tratarlo también vamos a reducir las transfusiones innecesarias porque vamos a ahorrarnos muchos componentes sanguíneos y definitivamente va a minimizar el riesgo de transfusiones con reacciones adversas además de esto el roten tiene una nos genera o nos brinda una información bien precisa sobre la función del fibrinógeno teniendo en cuenta mediante la amplitud del FIP10 que es esa primera amplitud a los 5 minutos por eso les digo que desde los primeros 5 minutos uno puede empezar a impactar sobre la hemostasia del paciente esos 5 primeros minutos se va a correlacionar con esa polimerización temprana de la fibrina y del fibrinógeno sérico entonces vean ustedes que la interpretación de los resultados de la prueba puede ayudar a los médicos a poder identificar cuál es esa causa y poder guiar el tratamiento adecuado si el paciente necesita un fibrinolítico o si el paciente necesita acido tranexámico si el paciente requiere fibrinógeno o si el paciente requiere plasma si el paciente requiere plaquetas o si el paciente requiere complejo protrombínico o la mezcla de algún con el acido tranexámico sabemos que es un antifibrinolítico hay que colocarlo lo más pronto posible las primeras 3 horas y siempre colocamos un gram intravenoso sabemos que el woman try que fue un estudio que nos ha dejado muy claro la importancia del manejo de este medicamento como uno de los pilares importantes en la disminución del sangrado en hemorragia postparto y el impacto del fibrinógeno el colocar fibrinógeno o el tener la disponibilidad de colocarlo nos ayuda muchísimo porque entendemos que el fibrinógeno es uno de los principales componentes del sistema de coagulación y en esas pacientes que están en niveles extremos de hemodilusión una gran parte de este trastorno se puede corregir por suplementos de fibrinógeno o si necesita una mayor corrección de ese fipten después de que se ha colocado el fibrinógeno podemos considerar una dosis de complejo protrombínico otro de los puntos importantes es evaluar de manera dinámica la capacidad de respuesta de los líquidos acá tenemos la ecografía que nos va a poder orientar si el paciente es respondedor al volumen y no solo si es respondedor sino si realmente necesita ese volumen en algunos escenarios podemos contemplar el uso de la hipotensión permisiva durante esa fase de sangrado para tratar de disminuir esa presión arterial media y evitar que las pacientes sangren esto es bien importante tenerlo muy en cuenta en pacientes con preeclampsia severa y la temperatura definitivamente el manejo activo de la temperatura para tratar de manejar la normotermia nos va a disminuir esta coagulopatía este es uno de los de los score que nos dan ya como resumen para poder evaluar y para poder hacer un seguimiento de qué hacer en el escenario obstétrico de una hemorragia obstétrica mayor entonces tenemos los diferentes eventos los diferentes componentes medicamentos y transfusiones laboratorios que se toman y que otras que otras herramientas vamos a utilizar también se puede implementar en diferentes escenarios el embolismo de las arterias uterinas o embolismo para poder disminuir ese sangrado otra de las alternativas es llevar la paciente a una cirugía de control de daños y esta es la referencia rápida de la guía Nata en donde también hace como un resumen de qué hacemos en cada parte y dependiendo pues del tipo de sangrado que tenga la paciente esta es nuestra guía colombiana de plan padrino que es la que estamos implementando en todos los servicios de obstetricia y en todos los servicios de cuidado crítico en donde manejen pacientes obstétricas ustedes deben tener esta guía para poder revisar esta lista de chequeo cuando se presente un episodio de hemorragia postparto en donde está dividido por etapas etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 y qué hacer en cada una de esas etapas ya para ir terminando recordar que las transfusiones tienen complicaciones infecciosas aumentan o disminuyen la supervivencia de las pacientes tienen también muchas reacciones a nivel inflamatorio no solamente infeccioso y esto pues nos va a generar unas mayores complicaciones sobre todo en el posoperatorio ya teniendo en cuenta el tercer pilar que son las medidas durante el posparto porque también es importante tener medidas asociadas a eso y una de ellas es que debemos determinar esos niveles de hemoglobina posparto este valor de hemoglobina posparto tiene un impacto gigante gigante en el bienestar de la madre si se hace una asociación entre la concentración de ferritina durante el periodo posparto hay varios estudios que avalan que esos niveles bajos de ferritina y de hemoglobina se asocian a depresión posparto entonces vale la pena manejar estas pacientes y no mandarlas para la casa con hemoglobina de 8 sin realizar ningún tipo de intervención uno de los problemas por los que se han criticado a estos estudios es como la ferritina puede alterarse por todo el proceso inflamatorio asociado al parto especialmente a la cesárea pues no se recomienda medir niveles de ferritina como si se recomienda de manera anteparto pero la recomendación clara es medir hemoglobina a las 48 horas después del nacimiento porque si las medimos posterior al nacimiento hay una alta probabilidad que estemos concentrados y no me dé el valor real que tiene esa paciente de hemoglobina y la decisión de administrar glóbulo rojo se debe evaluar y considerar teniendo en cuenta los síntomas clínicos pero lo que sí es claro es que en ese en ese valor se puede enviar a las pacientes con hierro parenteral y esa es una práctica que todavía no la hacemos de manera tan juiciosa como realmente la deberíamos hacer bueno no es fácil trabajar en PBM porque ustedes ya ven que son muchas acciones sistemáticas y hay dos puntos grandes que no no se tienen o no se tienen tan no se han trabajado tan fuerte en el país como es la disminución de la anemia y el manejo posparto pero definitivamente la implementación de este tipo de estrategia ayuda muchísimo al sistema ¿cuáles son esas principales barreras de implementación sobre todo en obstetricia el conocimiento y las creencias sobre las transfusiones la atención por el cambio siempre nos da ansiedad de transfundir porque es lo que siempre hemos hecho y que con un sangrado tan grande pues esperamos hacer este tipo de soporte y dentro de la implementación para que este programa de PBM llegue a su máximo potencial es muy importante un sistema de educación médica continuada a la cual pues este tipo de escenarios y este tipo de webinar nos ayuda mucho para estar siempre muy en el contexto y aprender tener muy claro el manejo de la anemia preoperatoria y esas técnicas quirúrgicas que se adaptan a la disminución del sangrado y tener todo un equipo perioperatorio que tenga esa visión del manejo y la disminución del sangrado los sistemas de educación de baja fidelidad de mediana fidelidad de alta fidelidad nos puede ayudar para poder concientizar y para poder entrenar este tipo de equipos esta esta es una imagen de de un de unos escenarios de simulación que que realizo yo como como docente estudiantes de cuidado crítico veo uno uno puede observar ahí como dentro de un escenario obstétrico siempre van a estar enfocados a la parte ventilatoria siempre van a estar enfocados a la parte hemodinámica y no hay claridad si ustedes ven acá el niño está naciendo y ellos están enfocados en otra área cosa que también hay que hacerla y es importante pero dentro de todo el equipo hay que designar a alguien para que siempre entendamos y siempre tengamos presente que el feto es un segundo paciente en nuestra atención diaria parte de lo que hablábamos al inicio la importancia de los estudios económicos y cómo se relaciona ese análisis costo beneficio entendemos que estos hospitales que han llegado a certificarse PBM han tenido reducciones muy grandes en transfusiones han ahorrado costos y hay un sistema hospitalario que registró un ahorro de casi 125 mil dólares en sólo un año ya para ir resumiendo entonces incluya siempre estas intervenciones mantenga concentraciones de hemoglobina optimice mostasia y reduzca la pérdida sanguínea para mejorar los resultados estas son las diferentes estrategias es un resumen de todo lo que hablamos en este webinar dos puntos importantes que siempre hay que tener en cuenta uno es la toma de decisiones centrada en el paciente y siempre en comunicación con la familia y tenga en cuenta también otro tipo de escenarios en donde se puede utilizar diferentes tipos de estrategias asociadas y encaminadas a disminuir la mortalidad en estas pacientes para hacer el cambio en PBM sólo necesitamos una cosa que cada uno de nosotros seamos replicadores PBM vayamos a nuestros hospitales pensemos qué podemos hacer por nuestras pacientes qué nuevo cambio vamos a hacer de todas estas cosas que vimos que me falta qué podemos hacer y en qué podemos impactar y apoyar para disminuir y cambiar esas cifras rojas en donde la hemorragia es la primera causa de muerte materna en Colombia el cambio es ahora y lo hacemos nosotros nosotros somos esos generadores de cambio en esta estrategia tan importante me despido con mi grupo en el hospital al cual aprecio muchísimo y mi grupo PBM Colombia muchísimas gracias y Camilo no sé si tengan preguntas en el auditorio bueno yo creo que es un tema bien amplio pero bien interesante creo que para el tiempo que teníamos disponible se hizo un esfuerzo gigantesco o más bien hiciste un esfuerzo gigantesco para que no se nos quedara nada por fuera excelente presentación vamos a ver empecemos a ver en el chat si tienen algunas preguntas por favor póngalas en el chat para empezar a responderlas en la medida de lo posible en la medida de la disponibilidad de tiempo que tengamos mientras van poniendo las preguntas empecemos por preguntarte algo y es a muchas personas siempre les gustan los números mágicos porque les facilitan como la forma en la que manejan los pacientes entonces hace un momento cuando hablabas de uno de los pilares nos mencionabas que era importante la hipotensión permisiva y para pronto público de pronto perteneciente a la obstetricia no están tan familiarizados con este concepto entonces me gustaría preguntarte directamente cuando hablas de hipotensión permisiva a qué nos estamos refiriendo si hay un número mágico o una cifra de tensión arterial que debamos manejar o hacia la que debamos enfocar el manejo y segundo reposición de calcio ¿existe algún nivel de calcio a partir del cual debamos hacer la reposición pensando en que nos mejora los desenlaces en el escenario de la paciente obstétrica? Sí dentro de los números mágicos creo que en obstetricia los números mágicos pues no son tan mágicos porque todas las pacientes que nosotros vemos tienen comportamientos hemodinámicos diferentes podríamos pensar que una reanimación que sea permisiva es tener unos niveles de una tensión arterial media que es donde uno se orientaría para hacer esa vigilancia y debe enfocarse si la paciente tiene trastorno hipertensivo asociado o no tiene trastorno hipertensivo asociado porque si tiene un trastorno hipertensivo asociado podría tener unos niveles de tensión arterial media alrededor de 65 60 pero si no tiene un trastorno hipertensivo podríamos tener un nivel de tensión arterial media de 60 más o menos de 55 entre 55 y 60 o sea un poquito más bajos porque a veces no tenemos en cuenta los trastornos hipertensivos y llevamos estas pacientes a niveles muy bajos de tensión arterial media una de las razones por las cuales manejamos la tensión arterial media es porque la tensión esta medida es una de las que no se modifican de una manera tan amplia como la tensión arterial sistólica dependiendo de los niveles o del punto en donde se encuentra esta paciente si es primero segundo o tercer trimestre y otro punto importante que tampoco se tiene en cuenta son las pacientes adolescentes las pacientes adolescentes hasta por lo menos los 18 años tienen tensiones muchísimo más bajas que la población normal y nosotros podemos ver una paciente de 15 años con una tensión arterial de 140 90 y están en una crisis hipertensiva entonces estas pacientes adolescentes podrían tolerar niveles un poquito más bajos si no tienen trastornos hipertensivos es el concepto que se plantea o que yo tengo pues de la experiencia porque esto pues no hay como dices tú una evidencia que me pueda a mí decir que con tantas pacientes se manejó de esta manera y los niveles de calcio pues es complejo porque si uno revisa y si yo reviso los niveles de calcio que podemos encontrar por ejemplo en gases arteriales uno pensaría y lo que siempre vemos es que los niveles de calcio son bajos son muy bajos en pacientes asociados a hemorragia entonces tratar de llevarlos a dos miligramos o a dos por kilo podría ser una estrategia pero siempre está el aporte de calcio como una de los puntos no lo puse ahí en la presentación porque es que como tú dices muchas cosas pero si podría ser una orientación de hecho siempre se debería colocar si digamos que el mensaje sería como ese no olvidar que la paciente que le estamos haciendo terapia transfusional no debemos olvidar el calcio el calcio es como lo que uno siempre olvida y es fundamental sobre todo para establecer una adecuada coagulación en este tipo de pacientes por acá Liliana Rico nos pregunta se plantea en la charla medir niveles de ferritina y transferrina en las maternas dado los cambios hemodinámicos de la paciente gestante ¿qué niveles serían los adecuados? pues los niveles de ferritina niveles menores a 30 deberían ser soportados deberían ser apoyados y pues eso es como lo básico pero lo que eso siempre anteparto porque en el posparto pueden estar alterados por todos los procesos inflamatorios y también tener en cuenta en pacientes que tienen procesos infecciosos asociados que nos pueden generar también niveles diferentes o nos pueden podemos interpretarlo de una manera inadecuada las pacientes gestantes tienen una particularidad y es que se pueden pueden simular muchísimas cosas para o sea pueden tener diferentes enfermedades que tienen síntomas muy parecidos generalmente siempre tratamos de atribuirle todos los síntomas a una enfermedad la paciente gestante puede cursar con un proceso infeccioso un proceso hipertensivo y una preeclampsia y nos puede terminar haciendo una hemorragia posparto no sé Camilo si tú has tenido de esas pacientes creo que sí muchas sí 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 estamos estamos de acuerdo estamos de acuerdo completamente por acá nos hacen otra pregunta de Alex David y Guaran dice puede existir choque hipovolémico en la embarazada sin que un índice de choque sea superior a 0.8 uy esa pregunta está muy difícil sí está muy difícil porque hemodinámicamente el índice de choque por encima de 0.8 lo que nos dice es que si tienes un valor bajo no estás en choque creo que esa es la bondad que tiene ese índice de choque y por eso lo utilizamos tanto pueden existir pacientes pues yo pienso que en medicina todo puede pasar todo puede pasar siempre es importante tener en cuenta los otros marcadores de hipoperfusión lactato gases pero no es tan probable que una paciente con un índice menor a 8 esté con choque hipovolémico puede pasar pero no sería lo usual no sé tú qué piensas Camilo si yo estoy de acuerdo yo pienso que la la mayor cantidad de evidencia que hay con respecto al índice de choque empieza por encima de 0.9 incluso donde dependiendo del nivel que tenga incluso es considerado como un predictor de terapia transfusional y un predictor de desenlaces adversos en las pacientes entonces yo creería que un índice de choque por debajo de 0.8 difícilmente estaría relacionado con una paciente que realmente se encuentra en choque ahora hay que tener en cuenta que hay particularidades de algunas pacientes dentro de esas particularidades cuáles podríamos tener en cuenta por ejemplo una muy frecuente y es el hecho de que la paciente tenga trastornos hipertensivos una paciente que tiene trastornos hipertensivos es una paciente que si bien en el momento de la hemorragia va a desencadrar una taquicardia refleja pues esa paciente ya tiene unas cifras tensionales más elevadas de entrada y eso puede hacer que no se vea tan comprometido su índice de choque y de ahí la discusión que se tiene de si realmente podría utilizarse o no el índice de choque como una herramienta en trastornos hipertensivos que hacen hemorragia postparto por ejemplo pero en líneas generales el mayor valor predictor que tiene el índice de choque es cuando se encuentra por encima de 0.9 y así lo determina la literatura por acá Kevin Cubides dentro de lo mencionado tiene alguna estrategia para evitar el edema pulmonar en la paciente preclántica con requerimiento de soporte transfusional sí no transfundir tratar de no transfundir los eventos anunciados al edema pulmonar y al tral y al taco en la paciente gestante sobre todo con el plasma son muy dramáticos muy dramáticos y es algo que tú no puedes prever es muy difícil de prever pero si se presenta con mucha nosotros hemos tenido unos casos que han terminado en ECMO por la disfunción pulmonar que hacen tan marcada y la la estrategia es tratar de no transfundir al mínimo tratar de guiarnos evitar la cantidad de sangrado vigilarlas y ya si se presenta ya el edema pulmonar ya hacer el manejo pero para evitar el edema difícil sí y hay una cosa que y es que siempre que uno habla de PBM lo que uno se le viene a la cabeza es que es una estrategia para no transfundir pero digamos que eso como lo vimos durante la presentación está muy lejos de la realidad en la vida real el PBM son una serie de estrategias que van mucho más allá de evitar las transfusiones es una optimización previa es un manejo adecuado de la hemorragia y una optimización después de que la paciente hace la hemorragia en ese sentido no sé qué qué gatillo o qué qué trigger tendrías tú para decir en esta paciente a pesar de que yo debo intentar ser lo más restrictivo posible con las transfusiones en qué paciente dirías tú definitivamente hay que empezar a implementar en esta paciente el paquete transfusional completo en qué paciente debo implementar una estrategia de transfusión masiva en pacientes en donde ya hemos realizado todas las estrategias para tratar de disminuir el sangrado pero persiste o pacientes con coagulopatía que ya está instaurada y yo debo hacer un procedimiento quirúrgico adicional o esas pacientes que son llevadas a cirugía de control de daños porque son pacientes que van a requerir ese aporte transfusional o que realmente lo van a necesitar son como los grupos grandes no quisiera decir que estamos transfundiendo cada vez menos si hemos disminuido mucho las transfusiones pero creo que todavía nos hace falta trabajar muchos aspectos del PBM para llegar allá y aún seguimos transfundiendo de hecho las primeras dos unidades se colocan con índice de choque por encima 1.2 las arrancamos de manera temprana y esas aún todavía no hemos podido impactar por lo menos en esas dos que se inician de manera temprana se siguen colocando y en paquete transfusional si hemos visto que con ese impacto y esa disminución de sangrado realizando todas estas acciones podemos impactar pero todavía nos falta mucho y lo más preocupante es que cada vez hay menos disponibilidad de sangre en los bancos de sangre correcto correcto en ese sentido por acá nos preguntan también si consideras que basado en lo que tenemos actualmente en la literatura el factor 7 y el complejo protrombínico puedan tener alguna cabida dentro del manejo de la hemorragia postparto si hay evidencia a favor de eso si no existe evidencia ¿qué opinas? del complejo protrombínico hay algunos grupos que han trabajado y lo recomiendan de hecho al utilizar la tromboelastografía dentro de su algoritmo de manejo está el complejo protrombínico con el factor 7 pasa algo bien interesante y es que hace algunos años cuando se empezó a trabajar la coagulopatía tienen hemorragia casi que salió del mercado el factor 7 porque era un factor que sobredimensionaba todo el proceso de coagulación y se encontraron pacientes que tenían lesiones en dedos que perdían las extremidades por esa hipoperfusión tan marcada y por todos estos fenómenos trombóticos que pueden estar asociados al uso del factor pero hemos visto una literatura reciente que ha venido hablando de la importancia del uso del factor 7 en concentraciones mucho menores y en pacientes un poco más selectivas y parecería que podría ser también una alternativa al manejo realmente todavía falta mucho y hacer estudios en obstetricia no es fácil pero creería yo que hacia allá va la evidencia y vamos a terminar también utilizando factor 7 dentro de todo este escenario de la coagulación o de la hemostasia si de hecho la sociedad europea recientemente en su documento posiciona el factor 7 como una alternativa a tener en cuenta sobre todo en las pacientes en las cuales ya usted utilizó todas las herramientas médicas de primera y segunda línea y a pesar de eso el sangrado es refractario en ese escenario digamos que es donde más se tiene como recomendación para su uso pero tener claro que no es un medicamento de primera línea que no es que ahora todos los pacientes vamos a ponerle factor 7 realmente cuando ya se hayan agotado todas las otras estrategias médicas de primera y segunda línea por acá nos preguntan el uso del REBOA en la paciente obstétrica el uso de ese abalón infraórtico en el contexto de la paciente obstétrica ¿se puede utilizar? sí está escrito se puede utilizar aquí hay grupos que lo hacen en Valle de Lili lo hacen tienen mucha experiencia con ese tipo de balones y es una una opción que se puede utilizar sobre todo orientado más a acreditismo placentario y a otro grupo de patologías en las cuales pueden ser muy útil en el contexto de pacientes con factores de riesgo pues que no sean acreditismo creería que no estaría tan útil y también puede utilizarse en pacientes que tengan que sean llevadas a cirugía de control de daños empaquetamiento esas pacientes pueden ser o se pueden beneficiar de un REBOA sí concuerdo creo que los que tienen más experiencia en Colombia es el grupo de Cali que lo usan y lo tienen dentro de su protocolo pues de de cirugía de las pacientes con acreditismo placentario no sé qué más preguntas hay no veo como ninguna pregunta nueva no sé si alguien quiera preguntar algo más si no creo que podríamos despedir la actividad no veo ninguna otra pregunta nueva bueno bueno muchas gracias a todos por por acompañarnos sí muchísimas gracias Sandra de nuevo por estar con nosotros acá muy buena la presentación creo que nos dejó mucha claridad y también muchas ganas de seguir leyendo el tema que es lo más importante recuerden que desde la AMSI los esperamos los que se quieran inscribir dentro del grupo de obstetricia crítica somos un grupo muy abierto y la idea es que queremos trabajar con todos y todos están muy muy bienvenidos perfecto bueno muchísimas gracias a todos por su participación esperamos verlos pronto por acá muchas gracias muchas gracias